¡Suscríbete! Sobre las 7 yo ya no podía más y me acosté, pausé a acostar los días y algo Y por eso he esperado que él se despertase No hay nada para desayunar en la cocina Así que me voy a poner algo y nos vamos al súper a comprar desayuno Ya salimos Adiós Yo venía súper asustada por el frío y no hace nada de frío Bueno, nada, vamos a ver Comparado con lo que estaba haciendo la semana pasada Por lo que nos decían o por lo que hemos visto en la tele Lo que hace mucho calor en casa, o sea, poner las calefacciones a 200.000, vamos Mucho calor O sea, me he puesto esta sudadera y una camiseta de manga larga, finita O sea, tampoco me verán nada de otro mundo Y estaba ardiendo, deseando salir de casa Voy a comprar desayuno y algo para comer Y luego ya cuando venga paus por la tarde iremos a hacer compras más grandes Creo que está chispeando Ni perri por la calle, el camión de la basura Ah, bueno, nos hemos contado Porque estos días para atrás A ver, hoy es día, hoy es miércoles Pues nosotros tenemos que haber volado el domingo 7 de enero Volamos ayer, martes Llegamos y había overbooking Yo iba muriéndome Espera que hay mucho ruido Muriéndome el día que íbamos a coger gallo, el día 7 Muriéndome con un resfriado También me quedan restos pero Fiebre... Un horror Me puse mala como el sábado El viernes por la noche que salí Pues el sábado ya empecé a encontrarme mal Y el domingo ya Fatal, 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 fatal Vale, pues vamos, no sé cuándo Nos dan los tickets En plan, nos dijeron que estábamos en stand-by Pero que... Que éramos de los primeros Y que íbamos a entrar seguros Pues llegamos a la puerta de embarque Y que no Pero que como nosotros dos había como 5 o 6 más O sea, nos quedamos como un montón Y que el día anterior a un chico le había pasado lo mismo Y estaba ahí Y le estaba pasando lo mismo Por segunda vez Fatal, un desastre Y nada, nos dijeron que nos podían Poner en stand-by para el lunes Y que nos daban plaza segura el martes Y dijimos, mira No vamos a venir Para perder la mañana otra vez Ya venimos el martes directamente Por encima Pau trabajaba el lunes O sea que... Nada, nos dieron un hotel Nos dieron compensación económica Desayuno, comida, cena también Y me vino a mí súper bien Porque sudé todo el resfriado En la cama Y ayer me vine mucho mejor Y nada, ya llegamos al súper Así que nos vemos dentro Ya está, la compra hecha Y a casa a desayunar Tengo un hambre Desde las... A ver No sé cómo me voy a poner Para poder grabar Desde las 5 menos algo de la mañana que me desperté Serán ya las 7 O sea que... A comer Me voy a hacer asaibol Que he visto que todavía tenía en el congelador Y tengo semilla ahí Y eso, he comprado plátano Y me voy a poner a deshacer las maletas Poner lavadoras Ya estoy en casa Vamos a preparar el desayuno Este es el asaí ¿Veis esos coches de policía? O sea, estoy sudando Estoy sudando del susto que me han pegado De repente tocan al timbre He pensado, no voy a abrir porque Pau no es Da igual No hemos pedido nada Estoy sudando literal, ¿eh? Y digo, bueno, imagínate Tengo el móvil apagado porque se me quedó sin batería Y no lo puse a cargar Y digo, imagínate que es Pau que ha olvidado algo Lo que sea, voy a abrir Y dice la policía Y yo, ¿qué? Me he cagado Total, que abro Y me asomo a la mirilla Ahí a la puerta Y veo entrar como siete policías Bueno, habéis visto que había dos patrullas Como siete policías Y... Entonces dicen el 202 Y me quedo en plan No me jodas O sea, pensando en mi apartamento No me jodas que van a venir aquí, por favor O sea, me he cagado En realidad, o sea, yo no he hecho nada Como no he hecho nada malo No pasa nada, Raquel, no sé cuánto Pero me da miedo Total, que pasan de algo De repente vuelven Y tocan Entonces me he alejado un poco Vuelto a venir a la puerta Abre y me dice ¿Has llamado a la policía? Me dice Hola, ¿cómo estás? No sé qué Yo, bien, pero bien Que me ha visto que se habrán echado reír después Porque estaba temblando Yo, bien, tal Y me dice ¿Has llamado a la policía? Digo, no Me pones el 202, ¿no? Y yo, sí Me dice ¿No has llamado a la policía? Digo, no Me dice Ah, bueno, pues nada Buenos días Y se han ido Se han ido Unos por el ascensor Y otros por la escalera Eh... Qué mal rato Qué mal rato Pero bueno Las ganas de desayunar No me las han quitado Así que voy a desayunar Qué horror, tío Qué miedo O sea, yo digo Algo del aeropuerto Yo qué sé No sé, me he cagado Algo sí que ha debido pasar Porque Mirad qué espectáculo tenemos en la calle Sigue estando la policía Allí Y aquí tenemos a los bomberos Pero no sé Si está dentro del edificio O si es otro edificio No tengo ni idea Pensaba que iba a salir Iba a salir del ascensor Porque se oía el ascensor Pero no Mira, mira, mira Vamos a salir en todo Parece que ha sido algo Con una anciana Porque habéis visto Que la han subido En la ambulancia Esa de... De... De los bomberos Pero La que han montado Para recoger una anciana ¿No? Habéis visto el bandazo policía No me lo he inventado Y ha salido una mujer Pues la anciana también No sé si será la hija ¿Qué sabemos? Bueno, yo voy a seguir Con mi desayuno He estado editando hasta ahora Un rato Preparando Cosas de YouTube Y subiendo vídeo Que tenía editado De... España Pero que no había Que no había subido todavía Porque he tenido Una conexión súper mala Y ahora sí me voy a poner A hacer la cama Son como las 10 y algo De la mañana ya Me voy a poner a hacer la cama A deshacer maleta A poner lavadora Todo que me da mucha pereza Pero tengo que hacerlo Más o menos Todas las ropas del armario Tengo estos dos Esto más Otro Montón Que tengo de ropa Para echar a lavar Me faltan bufandas Y la maleta pequeña Que tengo zapatos Bufandas Y alguna chaqueta Y aquí Los millones de tés Que me traigo Siempre de Mercadona Soy adicta A la cola de caballo Valeriana Relax O sea, hay gente Como por ejemplo La Balamoda Belén Del canal Ve a la moda O Balamoda Como yo la llamo Ella que se lleva El chai late De aquí De Estados Unidos El de ¿Cómo era? El de Trader Joe's Pues yo Voy a Mercadona Y me los traigo De Mercadona Voy a seguir Ah bueno Tengo que enseñar Lo que me trajeron Los reyes Para que he visto El bolso Este bolso Miquel Kors Ideal Que me encantaba Y que No es que me lo trajeran Los reyes Es que se lo pedí A Papá Noel Los reyes A la virgen Y a todo Lo que pasaba por ahí Y bueno Después enseño Todos los regalos Ya estoy sentada Otra vez aquí Que voy a comer Son las 12 Y cuarto Pero O sea Estoy en valla No sé si el y el lag Que es lo que es Pero estoy Muerta de hambre Así que me voy a comer Tortilla con atún Y aguacate Y sigo Para los de Mallorca Esto es lo que lleva Un mallorquín En su maleta Y quelita Estamos llegando al super No hemos grabado mucho Por el camino Bueno nada Por el camino Porque ya vamos a entrar al super Porque no sabéis El viento que hace Y se va a oír muy mal Así que venga entramos